Señora presidenta, señorías, el gobierno decrépito que estamos padeciendo no puede retrasar por más tiempo una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que se asiente en criterios de justicia e igualdad para todos los territorios. Porque cuando hablamos de financiación autonómica, hemos de recordar que hablamos de la capacidad de cada una de las comunidades autónomas para hacer frente a servicios públicos básicos como son sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, para atender a las personas más vulnerables de la sociedad, para mantener en suma el estado social de las autonomías, el estado de bienestar. ¿Y qué podemos hacer cuando estos recursos se nos niegan, cuando se demoran, cuando nos encontramos frente a un modelo de financiación agotado? Las diferentes comunidades autónomas, ustedes lo saben, han ofrecido diálogo, han presentado sus alegaciones, sus demandas, sus propuestas. ¿Pero qué está haciendo el estado? La semana pasada tuvimos la oportunidad de interpelar al ministro de Hacienda, el señor Montoro, sobre la necesidad urgente de reforma del sistema de financiación. Pero no tuvimos de él más que vaguedades. Y la realidad es que a día de hoy no tenemos nada, no tenemos propuestas encima de la mesa. Tenemos sus promesas, pero ¿dónde están sus acciones? Porque no contentos con mantener un sistema de financiación caducado, además nos topamos con la indignante obstrucción de la labor legislativa, del funcionamiento normal del Parlamento y, por ello, de la capacidad de hacer política. La realidad es que a día de hoy nos encontramos con que cada día es igual que el día anterior. No hay avances, porque aquí hay ciertos grupos parlamentarios que parece que estén durmiendo el sueño de los justos. Entiendan nuestro grado de indignación cuando, además, las valencianas y valencianos seguimos reclamando una y otra vez la urgencia de la necesidad de reforma de nuestro estatut, relacionada precisamente con la necesidad de reformar el sistema de financiación y con la demanda de inversiones. Se trata simplemente de tener en cuenta el aumento de la población valenciana, que en los quince años inmediatamente anteriores al estallido de la crisis pasó de no llegar a cuatro millones a superar los cinco millones de habitantes. Y la realidad es que la comunidad valenciana representa casi el once por cien de la población total del Estado, pero las inversiones que recibe nunca alcanzan el siete por cien. Por eso queremos que la inversión del Estado en nuestro territorio sea equivalente al peso de su población, como ocurre en otras comunidades. ¿Les parece esto un disparate? Porque a nosotros lo que nos parece es simplemente una cuestión de justicia. ¿Y en qué situación se encuentra la reforma del estatuto valenciano? Pues se encuentra paralizada esperando desde el 13 de diciembre de 2011, cuando por primera vez se registró en el Congreso la propuesta de reforma de su disposición adicional primera. Fíjense, en 2013 la chanitad valenciana, gobernada entonces por el Partido Popular, promovió un manifesto, pero un financiamiento chus, pero la comunidad valenciana, que fue apoyado por las diferentes fuerzas políticas con representación en Cortes Valencianas y con las organizaciones representativas de la sociedad civil. Y nosotros, además, porque a convicción no nos gana nadie, pensamos que después de tres veces que había acudido aquí a esta sede una delegación de las Cortes Valencianas para defender la reforma del estatuto, pensamos que la tercera, que fue el 4 de octubre de 2016, a esta iría a la vencida. Ese día, tres representantes de las Cortes Valencianas, uno de Compromís, otro del Partido Socialista y otro del Partido Popular Valenciano, explicaron aquí en esta sede la urgente necesidad que tenemos de ver aumentada nuestra financiación y las inversiones. Y se trata, como ellos defendieron, de una cuestión de respeto hacia las valencianas y valencianos y de reconocimiento de la situación presente de discriminación. Esta propuesta de reforma, le recuerdo, salió adelante con 298 votos a favor y ninguno en contra. Pero, a pesar de esto, ¿dónde nos encontramos ahora? Pues nos encontramos con que esta propuesta de reforma estatutaria está paralizada, flotando en el limbo parlamentario, por culpa de la obstrucción, semana tras semana, del Partido Popular y de Ciudadanos a través de la mesa de este Congreso, decidiendo ampliar, y ya van 47 veces, señorías, el plazo de enmiendas, sin aportar ninguna enmienda. ¿Qué clase de falta de respeto es esta, señorías? ¿Y qué les explica, señorías, el Partido Popular a sus diputados valencianos cada vez que dicen no a su propuesta? ¿Y por qué los diputados y diputadas valencianos del Partido Popular o también de Ciudadanos se resignan y se limitan a sentir en contra los intereses de su población? Ya estén farts. A veces parece de verdad que desde el Gobierno central quieren ahogarnos porque en realidad lo que temen es que demostremos al Estado que podemos hacer milagros, simplemente gestionando bien los recursos. Imagínense lo que haríamos si recibiéramos lo que nos corresponde en justicia. Porque les da miedo que quede en evidencia el despilfaro de otras épocas con el Partido Popular al frente de la Generalitat, frente a la buena gestión que estamos haciendo ahora. Quizás sea eso, pero entonces sería muy grave porque supondría reconocer que tenemos un Gobierno del Estado que no se preocupa por el interés general, sino que simplemente se mueve por su avaricia partidista. Y esto, insisto, sería muy grave. Por todo esto y porque estamos viviendo de primera mano el incumplimiento de un compromiso de reforma a nuestro estatut, es por lo que recabamos el apoyo a los diferentes grupos parlamentarios para urgir al Gobierno a la reforma inmediata del sistema de financiación que haga posible tener unos servicios públicos esenciales dignos para que, además, las inversiones se correspondan con el peso poblacional de nuestra comunidad y de todas las demás y para que se reconozca el déficit de financiación que se ha acumulado directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas que hemos tenido y una compensación para que el nuevo modelo no nazca ya lastrado por la injusticia diferida de los anteriores. Se han presentado diversas enmiendas a nuestra moción, todas las cuales agradezco en lo que valen, pero ya les anticipo que no vamos a aceptar ninguna de ellas por una simple cuestión de coherencia, porque el texto que ahora les presento no hace más que transcribir la declaración institucional que aprobaron las Cortes Valencianas el 26 de octubre de 2017, suscrita por unanimidad de los grupos parlamentarios allí presentes, que es esta que les muestro, en la cual estamparon su firma los portavoces de los cinco grupos parlamentarios de Cortes Valencianas, PSOE, Podemos, Partido Popular, Ciudadanos y Compromís. Y ahora invitamos a todos los grupos parlamentarios de este Congreso a que tengan en cuenta aquella unanimidad valenciana. Compromís defiende la mina política en todas las instituciones en las que está presente. Desgraciadamente, algunas formaciones han venido abusando de la doble verdad, la doble moral y la doble contabilidad. Y esperemos que a la hora de votar nuestra moción no nos encontremos también con un doble discurso, porque la suma de todas esas dobleces es lo que verdaderamente rompe España. Y apelamos también a todos aquellos que pensáis que la Constitución se defiende imponiendo, reprimiendo, negando la pluralidad, en vez de como se debe defender, que es dialogando y construyendo entre todos un futuro donde la diversidad esté cómoda y donde todos tengamos nuestras necesidades cubiertas. Y esto empieza por aplicar precisamente la Constitución en su artículo 156, ese que defiende el interés general garantizando la suficiencia financiera a todas las comunidades autónomas. Y si el problema de fondo es que el Estado social molesta, entonces, que se nos diga claramente. Muchas gracias.